¡Suscríbete al canal! Vamos a salir siendo un partido más cohesionado. Vamos a salir siendo un partido más social. Os quiero agradecer a todos y a todas las que hayáis participado en la votación y especialmente entender que quiero agradecerles a las personas que han colaborado en mi candidatura. Porque sin ello hubiese sido imposible que se hubiese hecho este trabajo colectivo. Pero lo que tenemos por delante es un reto muy importante y a buscar soluciones para ir a la ley. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.